¿Qué es el plan País? Para poder conocer detalles de las propuestas que nos han hecho cada uno de ellos. Como hoy hemos hablado de la problemática laboral y el tema del trabajo, nos acompaña el doctor Ricardo Herrera, laboralista con quien vamos a intentar desmenuzar y atacar los elementos de las propuestas de ambos partidos. Doctor Herrera, bienvenido. Un gusto tenerlo aquí. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. A ver, vamos al grano. Quiero comentar algunas de las propuestas de ambos partidos y veamos si es posible atacarlas o no. Uno de los elementos que señalaron fue el de la remuneración mínima vital y dejarlo en manos del Consejo Nacional del Trabajo. Y que sea ahí quienes le den desde una reglamentación, incluso hasta una remuneración que podría estar segmentada en cada región, darle un valor o un tope máximo y mínimo. ¿Qué sensación le genera una posición como esa? Bueno, para comenzar, la Constitución establece que el mínimo vital debe ser fijado en consenso entre trabajadores, empleadores y Estado. Ok. Y la plataforma de concertación social en lo laboral por excelencia es justamente el Consejo del Trabajo. Al Consejo se le ha encomendado más de una vez esta labor. Pocas veces ha llegado a un acuerdo y por ende pocas veces se ha contado con su aporte para concretar una mejora del mínimo vital. Lo que últimamente ha hecho es consolidar una cláusula gatillo, así le llaman, que es una fórmula por la cual se puede calcular a cuánto debería incrementarse el mínimo vital cada cierto tiempo. Entiendo. En base a dos variables. La primera es la inflación y la segunda es la productividad de las empresas. La productividad ciertamente es un elemento por ahora muy gaseoso. No se han establecido indicadores oficiales acerca de la productividad. No sabemos si la productividad de las empresas ha mejorado o empeorado o sigue igual en el Perú, de acuerdo a indicadores, por ejemplo, que puede establecer el Consejo Nacional de Competitividad u otra entidad pública. Y por ende el Poder Ejecutivo siempre o casi siempre ha tenido que tomar la iniciativa y unilateralmente, sin el consenso entre empleadores y trabajadores y Estado, fijar el mínimo vital como ha ocurrido en la última ocasión. Siempre cuestionado además por parte del empresariado por su poco nivel técnico a la hora de ser establecido, digamos. Claro, porque digamos, si no se tiene indicadores confiables, públicos, estatales, sobre lo que es la mejora de la productividad de las empresas, entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro, la fórmula no se puede aplicar. ¿Por qué 850 soles y no 849 o 851? De acuerdo. ¿Por qué un número redondo? De acuerdo. Y además, la pregunta es, ¿esto va a contribuir a atacar el gran reto que tiene el Estado desde siempre de la formalización del mercado laboral? Hay un estudio de hace más o menos 10 años del BCR que dice que por cada solde aumento del mínimo vital, 910 trabajadores salen de planilla. Así de claro. Porque en la microempresa, con un nivel de subsistencia, económicamente hablando, no pueden soportar ese costo laboral. Entonces, al trabajador le dicen, bueno, lamentablemente hasta aquí no más llegamos en planilla. Puedes seguir trabajando, te necesito, pero fuera de planilla. Pasa el recibo de honorarios, solo que es peor a la formalidad total. Claro. Entonces, yo creo que en efecto sería interesante pensar en un mínimo vital diferenciado en base a dos variables. La primera, la región. La región. Porque el costo de vida en Lima no es igual que en Tumbe o en Tumbe. Así es. Y en segundo lugar, la capacidad económica de las empresas. Creo que se puede bajar el mínimo vital por debajo de 850 para, por ejemplo, microempresa. Que, por cierto, uno hace encuestas entre los microempresarios y el principal obstáculo laboral para la formalización que suelen manifestar es justamente que no pueden pagar el mínimo vital. Y la ley PYME contempla la posibilidad de que por acuerdo del Consejo Nacional del Trabajo puede establecer su mínimo vital diferenciado para microempresas. Entiendo. Entonces, ¿por qué no ejecutar esa facultad? Buscar unas fórmulas por ahí. Interesante. Otra de las cosas que dijeron nuestros invitados esta noche fue justamente el del fortalecer el espacio de coordinación y de diálogo del Consejo Nacional del Trabajo. A la luz de la experiencia del CNT, ¿cree usted que es una instancia a mantener en el tiempo y a fortalecer? Sin duda. Es parte, inclusive, del Acuerdo Nacional. Uno de los acuerdos del Acuerdo Nacional Baga la Redundancia fue justamente el que se establezca esta plataforma de concertación social. Y el Consejo creo que está subutilizado. Es subutilizado. No hay voluntad política para poder esto echarlo a andar. Se acuerdan del Consejo de vez en cuando, de cada coyuntura. De vez en cuando, así es. Y, evidentemente, creo que no es suficientemente representativo. Por ejemplo, no creo que tenga los, entre comillas, escaños suficientes para la PYME. Que justamente es la que emplea a 14 millones de personas de la PEA laboral de 17 millones. Impresionante, ¿no? Entonces, los más numerosos trabajadores de Perú no están representados suficientemente en el Consejo. De acuerdo. Hay que reformular la conformación del Consejo. De acuerdo. Pero creo que habría que darle una agenda y establecer un plazo determinado, seis meses o un año. Para resolver temas específicos. Para que discutan la agenda. Por ejemplo, fórmula para calcular el mínimo vital. Ok. Por ejemplo, seguro de desempleo o CTS. Por ejemplo, cómo se negocia colectivamente en el Estado, a raíz de la última sentencia del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, qué hacemos con el régimen Servir. ¿No? En fin, una serie de temas de envergadura que requieren, creo yo, legitimidad social y que pueden conseguirla en el seno del Consejo. Deberían ser discutidos con un plazo determinado. A falta de acuerdo, decide el Ejecutivo o el Legislativo dependiendo del tema y la competencia. Pero si logramos el acuerdo, esa ley va a ser sumamente legítima y va a ser muy difícil que alguien se oponga a un acuerdo adoptado por una representación mayoritaria de empleadores y trabajadores. Queda muy claro, doctor Herrera. Luego nuestros invitados hablaron del fortalecimiento necesario de la Zunafil. Digamos, a mí me parece que es una instancia muy importante, pero tengo la sensación que es muy débil. Solamente de verla pelear para que tenga un lugar físico donde trabajar en el Ministerio de Trabajo ya fue casi de risa, ¿no es cierto? ¿Qué sensación con respecto a Zunafil? Para comenzar, como tú bien dices, de asegurar un local, ¿no? Ha sido casi desalojada recientemente. La Zunafil es una entidad que lamentablemente en este gobierno ha tenido una vida muy accidentada. Ha tenido cuatro jefes, con lo cual no hay continuidad en la gestión y por ende no se puede implementar adecuadamente su plan de acción, su plan estratégico, en fin. Yo creo que en efecto hace falta descentralizarla aún más. Tiene presencia en menos de la mitad de las regiones del país. Además creo que hace falta establecer una dirección, perdón, una Intendencia Nacional de Inspecciones que emita directivas que de alguna manera homogeneicen los criterios de inspección de todos los inspectores a nivel nacional. Eso es muy importante. Para que no haya arbitrariedad ni incesos, ¿no? Y por ende más seguridad jurídica. Así es. Y sobre todo crear lo que la ley de Zunafil dice, ¿no? El Tribunal de Inspecciones para que los empleadores o trabajadores que estimen que los inspectores o sus jefes no resuelvan adecuadamente los conflictos laborales puedan acudir a esta instancia, que sería la última del Tribunal, para que resuelva con carácter de jurisprudencia vinculante. O sea, lo que dicen ellos, al igual que lo que dice la Intendencia Nacional, tiene carácter vinculante y por ende orienta cómo deben interpretar las normas a nivel nacional. De acuerdo. Nuestros invitados esta noche también, doctor Herrera, hablaron de la ley Servir y del fortalecimiento de esta. No quedó muy claro el cómo. Se habló de mucha voluntad, de mirar la norma, pero ¿cuál es el cómo? El Servir, ¿cómo se resuelve su papel? Bueno, para comenzar creo que hay que seguir impulsando el nuevo régimen del Servicio Civil. Están a punto de entrar muchas entidades públicas a implementarlo ya. O sea, hay que seguir en ese esfuerzo. Sin duda alguna. Es un proyecto además que ya se ha concretado en leyes y en procedimientos y mecanismos de gestión que además ha trascendido este gobierno. Viene desde el gobierno aprista. Y creo que debería seguir el próximo gobierno con este esfuerzo. Lo que ocurre es que hay tres o cuatro temas neurálgicos en el tema del régimen del Servicio Civil. ¿Cuáles son? El primero, creo yo, es ver si debe seguir siendo voluntario el pase al régimen del Servicio Civil. Y el rechazo que ha generado en muchos sindicatos, en muchos trabajadores del Estado, este nuevo régimen, radica básicamente en tres aspectos. En primer lugar, que es borrón y cuenta nueva. Entro con un nuevo tiempo de servicios. No se me respeta mi anterior tiempo de servicios. Así que tuviera 15, 20 años. Con lo cual, evidentemente, creo que estamos desalentando por completo el pase del régimen. En segundo lugar, no paso con mis beneficios ya ganados, por ejemplo, por pactación colectiva, sino me voy a adecuar a la escala salarial y a los beneficios de la entidad pública bajo el nuevo régimen. Y en tercer lugar, el tema de la estabilidad laboral. Es decir, los trabajadores temen de que estos procesos de evaluación de rendimiento anuales no sean llevados objetivamente y puedan, de repente, usarse como un mecanismo político de filtro de la gente no afín al partido de gobierno de turno. Fue el mismo temor que tuvieron los profesores con la ley meritocrática, donde tienen ahora escala salarial, y les ha ido, finalmente se han convencido de que es una buena propuesta y la necesidad de ser meritocrático. Y la propia ley de carrera magistral, la última, ha sido declarada constitucional. Así es, justamente. Entonces, ya hay ejemplos cercanos en el Estado, vamos, magisterio, de que se puede obligar a la gente a pasar al régimen, en este caso del servicio civil, yo creo que debería ser obligatorio el pase. Pero en mejores condiciones. Pero en mejores condiciones. Respetando su antigüedad, quizás evaluando si se respetan o no los derechos colectivos con los que vienen, y sobre todo garantizando mecanismos muy, muy objetivos de evaluación para que no se use esto políticamente y se saque a la gente que de repente merece estar, pero como no es partido político de turno, lamentablemente sale del Estado. Ya tenemos en los 90 las famosas reducciones de personal. Ya hemos tenido esas experiencias. Que fueron, pues, seguramente muchos casos arbitrarias. Y que luego, además, ganaron su espacio en el Poder Judicial en determinados procesos. Así es. Han habido cuatro listas de reincorporación. Así es. Doctor Herrera, ¿siente usted que un ministro de Trabajo, o una cartera como Trabajo, es una cartera pintada en la medida en que diversificación productiva, lo que hace el Ministerio de la Producción, o lo que hace Economía, no avance? ¿No es como un engranaje que deja de funcionar? Sí, yo creo que el Ministerio de Trabajo ha sido un convidado de piedra en temas claves, que le competen, y además creo que ha venido muy a menos su rol protagónico en una serie de temas como la generación de empleo, que es uno de los temas neurálgicos del Perú. Así es. Yo creo que si hacemos una encuesta en la población, seguramente entre los cinco temas más importantes, seguridad ciudadana, eventualmente democracia, corrupción, estará también empleo. Entonces, hay temas que el Ministerio de Trabajo puede, creo, hacer. Primero, trabajar estrechamente con el Ministerio de la Producción, con el MEF, para ver cómo generamos empleo. Porque ciertamente el tema de la política de generación de formalidad tiene que ser una política interdisciplinaria. Entiendo. No solamente el tema laboral, está el tema tributario, el tema regulatorio, el tema municipal. Entonces, creo que hay que hacer esfuerzos conjuntos para diseñar un paquete normativo muy, muy idóneo y sobre todo muy atractivo para que el informal se pasa a la formalidad. Por ejemplo, se me ocurre crear un ISO laboral. ¿Qué es la madre del cordero del problema laboral? El tema de la informalidad, ¿no es cierto? Es un factor muy importante, no el único. Pero, por ejemplo, ¿por qué no creamos un ISO laboral? El 40% de las pymes le venden al Estado como principal cliente o único cliente. El 60% de las compras públicas son con pymes. Entonces, ¿por qué el Estado no obliga a la pyme que quiere postular al proceso de selección? A que se certifique. Laboralmente. Entonces, a ver, demuéstrame que todos sus trabajadores están en planilla y tú cumples con todas tus obligaciones como empleador. Y solo contrato con las certificadas. Así es. Por no perder la oportunidad de negocio, la pyme se va a formalizar. Claro. Esos mecanismos pueden crearse. Es interesante, es como un cine hace en educación, un cine hace en lo laboral, digamos. Exactamente. Por poner un ejemplo. Exactamente, ¿no? Entonces, creo que eso. Por otra parte, muy bien, ¿cómo promovemos empleabilidad? Eso tiene que ver con capacitación orientada al mercado laboral. Entiendo. El divorcio entre la universidad y la academia y el mercado laboral, ¿no? Uno antes estudiaba por ascenso social, derecho, contabilidad, administración. Son las carreras más pobladas y más empobrecidas, profesionalmente hablando, al día de hoy. Así es. Entonces, ¿por qué no estudian carreras técnicas los muchachos? ¿Por qué no estudian ingeniería de minas, ingeniería metalúrgica, ingeniería petrolera? Eventualmente, por más que el petróleo esté en mal momento, pero va a recuperarse. Seguro. ¿Por qué no orientamos hacia las personas en las universidades o institutos superiores técnicos a educarse en una ocupación o profesión para el mercado laboral, ¿no? Eso es bien importante. Y eso supone que el Ministerio de Trabajo es, además, promotor del empleo. Claro. Y promoción del empleo. Es verdad. Entonces, ¿por qué no toma el trobo por las astas y juega un rol protagónico? Yo creo que ahí tiene mucho que ver con la política de Estado, la voluntad del Poder Ejecutivo de darle más protagonismo a este Ministerio y, ciertamente, el estilo de conducción del Ministro. Es clave. Muy interesante. Claro, además tiene que tener un rol muy activo en el gabinete, digamos. No puede tener un rol pasivo de ninguna manera. Doctor Herrera, siempre es grato conversar con usted porque, además, pone usted los puntos sobre las CIES. Este asunto de la certificación para las pymes es sumamente interesante de cara a la contratación del Estado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Carlos, gracias por la invitación. Gracias por haber estado con nosotros. Muy bien. Hasta aquí esta edición de Plan País. Gracias por habernos acompañado. Gracias por estar con nosotros cada noche. Recuerden que toda la información que está ligada o relacionada a los lineamientos o los planteamientos de las fuerzas políticas que se enfrentarán el 5 de junio, la pueden encontrar ustedes en esa dirección que está apareciendo en pantalla. Es la dirección web de Voto Informado. Ahí están los planes. Uno los puede comparar, puede cotejar y sacar conclusiones para votar bien informado. Nos vemos mañana en una nueva edición de Plan País. Muy buenas noches.